Ese señor de Juan Bauten ha quedado su maleta. Él es el músico de la noche. Estamos acá en Bogotá. Primera vez que ha caminado por las calles de Bogotá. Solamente porque puedo yo me voy a revelar. Así me gusta hacer a mí. Me voy marcando un sendero. Atravieso un matorral. Llevo un machete en la mano. Y ando con mi canto que me trajo hasta aquí. Y entregándose la tiesta. Ya no vivo más la vida. La vida ahora me vive a mí. Me estoy sintiendo bien así. La vida antes era aburrida. Ya nunca más voy en caída. Solo para arriba voy. Y si es arriba, ¿dónde estoy? Más hacia arriba estaré yendo. Veniendo. La 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 la. Yendo. La 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 la. ¡Aleluya! 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 Solo secretos conmigo, otro cáncer más Tener que pelear y seguir Contando conmigo y con los demás Espero poder estar ahí ¡Aleluya! Voy a crear un universo para usted Poder estar bien sin que pelear Solo camino perdido, no sé qué buscar Yo ya no me entiendo, perdí Crujula y abrigo, no puedo pelear No hay nadie peleándome ahí Voy a crear un universo para usted Poder estar bien sin que pelear Así no más Así no más ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora! Guapa es la quinta canción Guapa, linda mujer, inteligente, hermosa Te gusta comer Andar en auto, tomar vino y diversión ¿Por qué será que me guste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! Guapa, linda mujer, inteligente, hermosa Te gusta comer Andar en auto, tomar vino y diversión ¿Por qué será que me gustas a mí? Tanto, 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 tanto Dices que ¿Por qué será que me gustas a mí? Tanto, 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 tanto Tres, 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 tres Ves, prende, me levanté con un peine, un peine, un peine ¡Canta! ¡Guapa! Y la mujer inteligente y hermosa te gusta comer Andar en auto, tomar vino y diversión ¿Por qué será que me gustas a mí? ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¿Dices? ¿Qué? Si en otra moda yo dejo mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que me gustas tú de mí? ¡Más! ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Tran, tran, 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 tran! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Tran, tran, 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 tran! Me desperté, me levanté Con un peine, me peiné ¡Guapa! 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 ¿Por qué es nuestro amor? ¿Por qué será que gustas tú de mí? Tan, 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 guapa, linda mujer, inteligente, hermosa, te gusta comer. ¿Por qué no tomar vino y diversión? ¿Por qué será que me gustas a ti? Tanto, 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 tanto Dices que Cieno trancuada yo dejó mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que gustas tú de mí? Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Me iré tanto Tanto, 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 tanto en una morada Con un rockstar. A tu cuarto, en un amor aidos, en un amor aidos. En un amor aidos, en un amor aidos, en un amor aidos. En un amor aidos. En un amor aidos, en un amor aidos, en un amor aidos. En un amor aidos, en un amor aidos. En un amor aidos, en un amor aidos. En un amor aidos. En un amor aidos, en un amor aidos. 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 Mi sister found, works in a shop She never stops, she's a go-getter Takes him out to look at the queen Only place that he's ever been Always shouts out something of seeing He's such a dirty old man Dirty old man Woke up, got out of bed Tried to fall on my toes, my head Expectations are awakened Time has well been taken Hope I'm not mistaken This is a good show! Ya no vivo más la vida La vida ahora me vive a mí Me estoy sintiendo bien así La vida antes era aburrida Ya nunca más voy en caída Solo para arriba voy Y si es arriba, ¿dónde estoy? Más hacia arriba estaré yendo 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 La 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 Disfruta la fruta, un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Disfruta la fruta un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Solamente porque puedo yo me voy a revelar Así me gusta hacer a mí Me voy marcando un sendero Atravieso un matorral Llevo un machete en la mano Y ando con mi canto que me trajo hasta aquí Y entregándosela a ti está Ya no vivo más la vida La vida ahora me vive a mí Me estoy sintiendo bien así La vida de antes era aburrida Ya nunca más voy en caída Solo para arriba voy Y si es arriba donde estoy Más hacia arriba estaré yendo Yendo La 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 Yendo La 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 Bueno y agradecerle a la gente que hizo posible esto A la gente de Viche Especialmente a Moisés Y siempre me gusta pensar algo Que desde el momento que me voy de Bogotá Estoy volviendo a Bogotá ¿Y editaste algo con eso o no? Todavía no pero siempre digo que pues Algún día lo voy a hacer Es que siempre tengo como proyectos andando Y siempre se me ocurre algo para hacer en el momento Como voy a hacer esta película Y entonces edito esa Pero como esto son recuerdos y ya Sí, claro Entiendo Como que queda ahí Nunca sé nada No, pero sí creo que algún día Sí Cuando ya se me olvide bastante esas memorias Sí Amén. Amén.